Esto de lo que decías tú del dólar, ¿no? Que prácticamente el euro se ha fortalecido respecto al dólar y tal. ¿Cuánto va a durar esto? Bueno, yo creo que es algo que va a durar mientras sigamos con esos estímulos fiscales sin precedentes por parte de Estados Unidos que ha hecho una… y esa situación de deuda y déficit, ¿no? Pero también lo va a marcar la propia recuperación económica. Si vamos a una recuperación económica mucho más vigorosa en Estados Unidos que en la eurozona, pues ahí podríamos ver una corrección de esa depreciación, ¿no? Del dólar frente a la euro. Es verdad que en Estados Unidos normalmente la recuperación es más rápida, ¿no? Que en otros países se provoca el tipo de estructura, ¿no? La situación estructural americana, ¿no?